¡Pan, paña, 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 paña! ¡Shao! Omar Rojas, la voz impresionante. ¡A ver! ¡Yo ni te ves! ¡Sonideras de Guadal! ¡Shao! ¡Nex de TV! Porque Omarcito Que no tiene la culpa De traer el sabor en la sangre Ni nosotras De seguirla a todas partes Para la mesa de el sabor en sangre Alexito Y allí Manila Mariusio Y la buena Milambones Mamila Delgado López Que monito es amor a la sombra ¡Ay! Rucos y ori Solito, solito ¡No! El rico es amor a Susi Sus dos pequeños que el Giovanni San Marias, Coco y Sonda Paragüichu San Gabrielito Ometosla Siempre compañía ¡ Yo! ¡Fan 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 9 97 Solidario Lazario Y no ¡Temme! ¿Para qué es el nashi? El Chucho ¡Sus amores impresionantes! ¡Mi compadre! ¡El famoso escopi! ¡Y su amor así! ¡De los ojos! ¡Más coquenos! ¡La chiquichivosa! ¡Y su corazón! ¡Mi amor, amor, amor! ¡Mi linda y amada esposa! ¡Mi hermosa Jessy! ¡Samora Marcito Rojas! ¡Siempre con la familia! ¡Ay! ¡Sálvame! ¡¿De qué?! ¡Para los mandos chinos! ¡De la tiga! ¡Chamiso para el Torres! ¡Para Magna Forme! ¡Salsa toda Magna seguidora! ¡Narecita Zamora y Juan de Pisco de los hombres! ¡Cholos androides! ¡Para los más guapos! ¡San Felipe Dalito! ¡Viequitos Mickey Comuntales! ¡Me ve la mala! ¡Locundales Mulemán! ¡La Juana Mil Amores! ¡Solita! ¡Solita! ¡Aña Nueva y Cieles! ¡Para! ¡Dinacida y Sanchi! ¡Comatreja! ¡Para Comunico Chucho Juan! ¡Andrés Enrique! ¡Y señor Javier José! ¡Acá están de las mazanas! ¡Para el Pequeño Chimoni! Pequeña Dricks X ¡Para El Pequeño Samor Natalys! ¡Mario Junior! ¡Solita Punas manitas Libertad! ¡Fan! 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 ¡97! Para la bella Chasis, Borrita Zabaleta, su último amor, la muñeca, son hideros de paz, pareciendo velas caballeros y en crisis, loco por debe, hermoso Anaí, famosos en el Primo Vázquez, es su nombre, el pequeño Chimamil, Fernita, y su jefe Pollo Vendugos, el truco, el anuncito pequeño, pinochito, y la bala 10 de mayo, el blanco sabor para lolis, siempre con falta. ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fan, fan, 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 fan Chica Paz, Chica Paz y sus amores, Ani, Ari y Noemí, guapote guapo, quiero poder verte, ya me callejero de sabor, su precioso machete, San Pedrito Xochimpatia, para el 150, su amor y Miriam, hermosa Lupita, para niños sin destino, Colonia Los Ángeles, España, el chingón de todo Puebla, el avión, que te pasó avión, una ventanita, un pinche saguanzote, no, son lideros de pan, ¡Fan! 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 ¡Fan!